Enciendo un petardo Hoy, dígame, ¿cuánto gasté? Hoy, los cigarrillos van siempre en el bolsillo Estoy loco de tu atento, con mi sumarino amarillo ¿Qué me va a oficiar? Una piscola más Yo ya manché mis camisas Y ando duro, muy duro, como fierro Yo ando duro Y ando duro, muy duro, como fierro Yo ando duro Caja de fósforo, hongo alucinógeno Soy un tarro de carburo, echando humo ¿Qué me va a oficiar? Una piscola más Ya me fumé Y ando duro, muy duro, como fierro Yo ando duro, muy duro, como fierro Yo ando duro, yo ando duro Yo ando duro, muy duro, como fierro Yo ando duro, yo ando duro Yo ando duro, muy duro Yo ando duro, muy duro, muy duro Yo ando duro Yo ando duro Yo ando duro Gracias.